Desde los campos cafetaleros de las montañas lluviosas de Colombia, llega el producto más nuevo de Genes, True New Coffee. Los granos de café verde y café arábica de True New son exclusivamente cultivados y cosechados en los más exquisitos suelos que se encuentran solo en los campos y montañas andinas de Colombia. Asociado con granjas pequeñas, Genes te trae este fino café colombiano, considerado el mejor del mundo, mezclado con ingredientes saludables para que puedas darle un impulso a tu cuerpo. Orgullosamente de origen y producción colombiana, True New deleitará tus sentidos con su aroma y sabor robusto. Una vez que pruebes True New, te gustará aún más por sus beneficios. El café arábica es una rica fuente de antioxidantes y proporciona nutrientes esenciales, mientras que el café verde sin tostar mantiene su contenido nutricional, antioxidantes y ácido clorogénico que le da un impulso a tu cuerpo. True New también tiene una mezcla innovadora de moringa, cúrcuma y vitamina C. Moringa, llamado el árbol de la vida, es un adaptógeno de potente aporte nutricional y energético, además de tener propiedades antioxidantes. La cúrcuma es popular por sus beneficios, como lo es su capacidad para apoyar el sistema inmunológico. Y la vitamina C, un antioxidante muy conocido, hace de True New más que un café. Es un café que ayuda a combatir el daño producido por los radicales libres. Esta mezcla, además de no contener azúcar, viene en una presentación portátil para que puedas compartir y disfrutar del producto más popular en el mercado, a donde quiera que vayas. Gracias por ver el video.